Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV, periodismo crítico. Antorcha TV, periodismo crítico. Muy buenos días, es un gusto que nos acompañe este martes 29 de mayo en una emisión más de Antorcha TV con la información más importante. Armando Corona Rivera, candidato a diputado local, nuevamente ha comenzado una campaña de amenazas y calumnias contra candidatos de su misma coalición. Esto fue denunciado por Marisela Serrano Hernández, candidata a la presidencia municipal de Ixtapaluca. Veamos la información. En conferencia de prensa, Marisela Serrano Hernández, candidata a la presidencia de Ixtapaluca por la coalición PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza, denunció una campaña de amenazas y calumnias en contra de sus simpatizantes, perpetrada por el candidato a diputado local por la misma coalición, Armando Corona Rivera, que abiertamente apoya al candidato panista, Marco Higuera, por lo que pidió al Revolucionario Institucional investigar el caso y aplicar los estatutos. Eso de acuerdo a los estatutos del Revolucionario Institucional es causa de exclusión del partido, aquel que estando en un proceso electoral y sea del partido promueva el voto en contra. A la opinión pública que no se deje confundir y llamar a las autoridades de nuestro partido a que tomen cartas en el asunto. Marisela Serrano informó que los ataques van desde panfletos hasta amenazas de muerte directas, por lo que adelantó que ya solicitó la intervención de autoridades estatales y locales para garantizar la seguridad de sus simpatizantes. Los sables de San Francisco, de donde se está armando el marco de ataques, donde estas dos personalidades del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional viven y son vecinos de David, lo han estado hostigando, lo han estado molestando y ese día en la noche le hicieron llegar a su casa, a las puertas de su casa, de su madre, para asustar a la familia, una corona de muertos, una pedir mayor seguridad al gobierno municipal y al gobierno estatal para evitar que las amenazas vayan a tener alguna repercusión. La candidata priista dijo que la contienda electoral debe desarrollarse en un clima pacífico basado en propuestas. Para que los ciudadanos conozcan propuestas, para que los ciudadanos valoren a los candidatos y desde ese punto de vista puedan decidir conscientemente su voto. Marisela Serrano aseguró que la ventaja en la preferencia electoral está claramente a su favor y pidió que quien no esté a gusto al interior de su partido tenga el valor civil de retirarse. Marisela Serrano también visitó la delegación de San Francisco donde aprovechó para llamar a los ciudadanos a no dejarse intimidar por las amenazas y la campaña de desprestigio que se ha iniciado en su contra. Ante cerca de 3.000 personas que se reunieron frente a la delegación de San Francisco, Marisela Serrano Hernández, candidata a la presidencia municipal de Ixtapaluca por la coalición Comprometidos por el Estado de México, denunció la campaña de calumnias y amenazas que se inició en su contra y de líderes priistas de varias comunidades. Y lanzan cual más calumnia y si no hace caso la gente a la calumnia la empiezan a amenazar, la empiezan a presionar e incluso la compran. Con el respaldo de diferentes sectores de la sociedad y líderes, la candidata hizo un llamado a no dejarse intimidar, ya que dijo la suya no es una simple campaña política de promesas. Los integrantes que sí están llegando a esta planilla con la mentalidad de trabajar y no solamente ser regidor de Quincena, vamos a asumir los compromisos como nuestro programa de gobierno, como un programa de gobierno que debe darnos mayor seguridad y mayor desarrollo. Marisela Serrano aseguró conocer y ser consecuente con la ideología de carácter social del Partido Revolucionario Institucional. Mi proyecto es social y miles de gentes lo pueden atestimonear. Posiblemente un recurso le sirva a la gente, pero se le acaba rápido. Pero las obras y servicios le ayudan al desarrollo de su familia, le ayudan al desarrollo de su comunidad. Yo no doy dinero, yo doy resultados de superación. Por su parte, vecinos de la comunidad mostraron su indignación y coraje ante las amenazas. Afirmaron que no tolerarán más manipulación y corrupción. Esos son intereses mezquinos de gentes que todo el tiempo quieren estar y quieren estar ocupando los cargos. Que se pongan a pensar que hay más gentes de las comunidades que pueden ayudar a un buen proyecto. Estamos hartos de tanta corrupción, de tanta promesa. Y ahora, vamos a un rápido recorrido por las noticias más importantes en la República. El país en corto. Antorchistas de San Francisco Campeche marcharon ante el incumplimiento del Ayuntamiento en la entrega de pies de casa, pavimentaciones, guarniciones, banquetas y más. El candidato a presidente municipal de Chimalhuacán por el Partido Revolucionario Institucional, Telésforo García Carreón, firmó ante 15.000 habitantes los compromisos que realizará durante su administración. Habitantes de la colonia Antorchista de Chetumal celebraron su séptimo aniversario demostrando que el progreso de la sociedad es posible cuando los pobres se organizan. Padres de familia de Chihuahua exigen la intervención del gobernador César Duarte para la construcción de un kinder en la parte sur de la ciudad, pues esta demanda fue planteada a la pasada administración y no resolvió nada. El antorchismo de Morelos mañana marchará por el incumplimiento a los compromisos del gobierno estatal ante las demandas de miles de ciudadanos. Veamos la información. En demanda de luz eléctrica, dos pozos de agua potable, apoyos a la vivienda, fertilizantes para los campesinos, construcción de una telesecundaria y el reconocimiento de la preparatoria Ejército Libertador del Sur, 2.000 antorchistas de Morelos se manifestarán este 30 de mayo e instalarán un plantón ante el Palacio de Gobierno. Esta marcha plantón se hace necesaria, pues ha pasado más de año y medio desde que Óscar Sergio Hernández, secretario de Gobierno, hizo el compromiso de realizar obras y servicios para la ciudadanía, sin que a la fecha dé solución a las demandas de los antorchistas. Y en Baja California, los habitantes de la colonia Lomas del Pedregal festejaron tres años de lucha. Veamos la información con Jaime Guardado. Habitantes de la colonia Lomas del Pedregal tiraron la casa por la ventana al festejar tres años de la llegada del movimiento antorchista a esta comunidad. Ignacio Acosta, dirigente del movimiento antorchista en el Estado, habló para felicitar a los presentes. Pero lo pasamos luchando. Los antorchistas de Lomas del Pedregal no se rajaron y le entraron a la lucha en serio. Hemos ido avanzando y hoy estamos en una colonia donde prácticamente ya todos nuestros compañeros tienen agua, tienen luz y una buena parte incluso tiene drenaje. Brincolina, piñatas y juguetes fueron diversión de pequeños, mientras los adultos disfrutaron de los eventos culturales. Al final no pudieron faltar los antojitos mexicanos. Informo para Antorcha TV, Jaime Guardado. Esto fue todo por hoy, yo les espero mañana con más información y les deseo que pase buen día. Antorcha TV, periodismo crítico.